Usuarios del servicio califican como descuido de los ciudadanos, pero la lentitud de los empleados de la Junta Municipal. Muy mal organizado. Ah, porque sí, porque estoy aquí desde esta mañana. Mira, estoy mal, me ha puesto mal aquí, pregúntale a ella. Y todavía estoy aquí, y mira, todavía estoy aquí, ¿cuándo me voy a ir a mi casa? Ni siquiera la patilla de la atención hoy me ha tomado. Hay muchas personas y están trabajando muy lento, muy mal organizado. Este proceso está demasiado lento, deben de agilizar un poco más, porque mira, habemos gente aquí que estamos desde las 6 de la mañana. Mira, yo llegué aquí a las 6 de la mañana y mira la hora que estoy aquí haciendo fila. Y hay gente que no está dando mareo aquí, está haciendo fila y está soltando muy caliente. Hay muchas personas y también están trabajando muy lento. Independientemente de que está lento el proceso, acuérdate que somos dominicanos, siempre dejamos la cosa para la última hora, pero curiosamente también está lento el proceso. Son muchas personas, el proceso adentro es muy lento. Hay también, tú sabes, su malicia, su caristismo, que meten personas, ya tú sabes, de las hay, lo meten por debajito, y tú que estás de las 6 de la mañana, coge tu trote. Pero el proceso está adecuado para el personal que hay, la lentitud que tiene, está funcionando. No, lo que pasa es la gente, con lo natural, deja todo para último. Y se ha acumulado demasiada gente el día de hoy. Para mí no está bueno, porque yo soy envejeciente y estoy aquí desde las 7 de la mañana. Me pasaron, ya estoy en espera de las cédulas, pero hace tiempo. Entonces no hay consideración. Para mí, yo lo veo bien. ¿Sabe por qué? Porque hubo mucho tiempo para sacar esta cédula y esperamos la última hora. Así es que, mire, está bien. Se recuerda que la Junta Central Electoral dio un plazo hasta el 10 de enero de 2015 para obtener este documento. Según la Junta, el que no tenga el documento no podrá hacer transacciones bancarias, entre otras. Yanelky Sánchez, Centro Sur de Noticias.